Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Hoy les traemos el resumen del volumen 14 parte 2, continuando así con el arco de la bruja del reino caído. Recuerden que para el resumen de este volumen se decidió dividirlo en tres partes para que sea más completo, ya que es el volumen más extenso de Overlord hasta la fecha. Las imágenes utilizadas corresponden a dicho volumen y algunas de materiales extras para darles un vistazo general. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperemos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten. Mi nombre es Etzio y ahora sí, comencemos. Brain había regresado y los niños corrieron hacia él. Los diez niños lo rodearon, nueve niños y una niña. Todos eran huérfanos. Brain había tomado a aquellos que creía que tenían algún tipo de potencial, les permitió vivir con él y los estaba entrenando en el arte de la espada. Habían crecido en un ambiente difícil y eso ayudó a comprender la importancia de la fuerza y seguir adelante con el duro entrenamiento. Pero claro, aún son niños y Brain no está seguro de si cumplirán con sus expectativas. Luego de que lo recibieron y al verlos cansados y sudorosos, les permitió tomarse un descanso. Pero antes de que se retiren, les preguntó en dónde se encontraban esos dos. En el patio trasero. Fue la respuesta y se dirigió hacia allí. Había un hombre y una mujer en ese lugar. Habían estado instruyendo a los niños antes de que él llegara. Ambos eran parte de los seis grandes discípulos del dojo dirigido por el espadachín, conocido como Vesture Crofty Laufan. Aunque Brain no estaba muy de acuerdo con sus métodos de enseñanza, esta era una buena manera de permitirles aprender primero las técnicas y construir una base sólida. Sería problemático para Brain si los niños mueren en combate antes de que incluso tengan la oportunidad de mostrar plenamente sus talentos. Por el momento, para ponerlos a salvo, los niños viajarán al noroeste en una caravana de comerciantes que operan en una ciudad cercana al estado del consejo. Ya han pasado dos semanas desde que el reino hechicero declaró la guerra, pero no ha habido noticias de la movilización de los ejércitos de ninguno de los dos países. Creían que quizá el rey hechicero no quería una guerra total y solo deseaba hacer retroceder al reino en algunas negociaciones. Pero Brain, que presenció la batalla de las planicias Katze y el duelo que tuvo con Gazef Estronov, sabe muy bien que eso no es posible y que incluso el rey hechicero debe estar tramando algo más. O al menos eso era lo que le decían sus instintos de guerrero. Brain llevaba consigo uno de los tesoros del reino, la espada Filo de Navaja. Se la habían otorgado cuando se declaró la guerra, a pesar de que la rechazó numerosas veces. Es una carga demasiado pesada para él y es por eso que la trató como algo que le fue confiado para su custodia y no tenía intenciones de usarla. Brain pensaba que si podía llevarse a los niños de allí y aunque él muera, lo que les enseñó podría servirles para ganarse la vida en el futuro. Sin embargo, ellos no estarán solos, ya que los acompañaría el hombre que estaba junto a la mujer que también los entrenaba. De todos los seis grandes discípulos, este hombre fue al que más estimaban los niños. A pesar de que tenía una actitud indiferente que podía hacerle pensar a cualquiera que no estaba contento, logró ganarse su confianza. Esto fue gracias a que este hombre era muy bueno tratando con niños. Y además, si este hombre permanece con los infantes, la habilidad con la espada del dojo podrá transmitirse de generación en generación. Con ese motivo, este discípulo de Vesture no tenía motivos para rechazar la solicitud de ir con los niños, y Brain agradeció a ambos por haberlos entrenado en su ausencia. Por el momento dejará que descansen y luego él seguirá instruyéndolos. Brain había concluido que Vesture probablemente lo consideraba como alguien que manejaba un esgrima sobresaliente y, por eso, le había presentado a sus seis grandes discípulos para que estos entrenaran a los niños. De esta forma, Brain le debería un favor en el proceso. En cualquier caso, los discípulos de Vesture eran diferentes a su maestro. Ellos ayudaban voluntariamente por interés a los niños, ya sea porque estaban interesados ante la posibilidad de capacitar a individuos que Brain, un espadachín mucho más fuerte que ellos, había juzgado que tenían potencial para volverse fuertes, o tal vez simplemente estaban interesados en pasar sus habilidades de esgrima a una nueva generación sin ningún motivo oculto. De todos modos, a pesar de que ellos halagaban a Brain por haber recogido a estos niños y sacarlos de los barrios bajos, él fue directo en decir que no lo hizo por caridad, simplemente fue por alguna razón más importante para él. Hubo otros niños que estaban al borde de la muerte, pero Brain no movió un solo dedo para ayudarlos, ya que no los consideraba buenos para su propósito. Y a pesar de haber admitido esto, no sentía culpa por sus acciones. Si había alguien a quien alabar, era a la princesa Renner por todo lo que hacía por los niños en su orfanato. Luego de dejar en claro esto, se dirigió a la residencia de Gasev Estronov, la cual ahora le pertenecía. En una de las habitaciones del noveno piso de Nazarick, estaban Ainz y los guardianes de piso leyendo los documentos preparados para iniciar su reunión. Cada uno tenía detrás a una sirvienta. Pestonia estaba detrás de Ainz. Ainz leyó los documentos. Esto era diferente de los documentos que Albedo solía enviar desde Nazarick. Era algo mucho más sencillo, algo que Ainz podía leer y comprender. Era muy consciente de que sus cualidades para ser un gobernante eran mediocres, pero no era perezoso. De hecho, daba lo mejor de sí leyendo libros de autodesarrollo y negocios para cumplir con su rol y no decepcionar a los NPCs. Aunque ha pasado un mes desde que declararon la guerra contra el reino, ellos no han notado su invasión en absoluto. Todavía deben pensar que sus fuerzas aún están escondidas en Errantel. Todo esto fue posible gracias a las ingeniosas maniobras de Demiurg para que no se filtrara información. Por otro lado, Albedo también hizo un buen trabajo. Había amenazado a una parte de la nobleza del reino para que se rebelaran contra su propio país, y con ello estén del lado de Ainz. Tras esto, Ainz pidió hablar más tarde con Demiurg y Albedo sobre otro asunto importante que señaló en el documento. Al comienzo de la guerra entre el reino hechicero y el reino restais, habían adoptado la táctica para atacar primero la parte oriental y luego marchar hacia el norte. El lado occidental del reino, donde reside la capital, no fue atacado en absoluto. El objetivo principal de esta táctica era evitar que los refuerzos de otras naciones interfirieran con la guerra, y rodear el reino obteniendo así el control de la frontera con el estado del consejo y los otros países. Esta fue la estrategia de Coquitos, un movimiento que el propio Ainz también consideró excepcional. El hecho de que pudieran conquistar ciudades utilizando la táctica de Coquitos alegraba mucho al rey hechicero y lo felicitó por esto. Por otra parte, Albedo y Demiurg debían encargarse del bloqueo de información. Para ello, Demiurg estableció una vigilancia completa en cada calle, y envió demonios sombra a cada ciudad vecina. El único punto débil de este plan son las personas que viven fuera de la ciudad. Si se filtrara información, sin duda ellos serían los responsables. Por tal motivo, Ainz pidió que fortalezcan la vigilancia para también cubrir ese margen. Ainz siguió ojeando los documentos. Se detallaba toda la información exhaustiva sobre quién utilizó qué estrategia para destruir completamente qué ciudad. La guerra que llevaba a cabo el reino hechicero era brutal. Destruían completamente cada ciudad o pueblo y masacraban a cada habitante. Solo quedaban escombros, cenizas y cuerpos sin vida. Ainz comenzó a sentir una mirada en la nuca que le robó toda la concentración y pensó, no estoy creando esta estrategia por gusto, todo es para cumplir cierto objetivo. Por favor, entiende. A pesar de que Ainz estaba contento y conforme con el trabajo de los guardianes, le preocupaba el hecho de que ninguno haya fallado. En el pasado, Kokyuto probó la derrota, y a raíz de eso aprendió muchas cosas. No es que Ainz quiera que sus subordinados fallen en todo, pero sí que sepan que no siempre se sale victorioso y que uno puede fallar. Así, lograrán aprender de las derrotas. Incluso, Ainz creía que existían algunas cosas que solo se podían aprender a través de la derrota. Por eso esperaba algunos fracasos en sus esfuerzos de conquista de alguna ciudad. La experiencia que obtengan de los diferentes métodos que empleen para destruir diferentes tipos de ciudades, será sin duda muy útil en el futuro. Nazarick tenía que seguir fortaleciéndose. La creencia de que Ainz o Algon y la gran tumba subterránea de Nazarick eran el único gremio y base de gremio en este mundo, era algo muy ingenuo. Ainz existe en este mundo, por lo tanto, debe haber otros jugadores y gremios también. Tal vez los encontrará en el futuro. Pero para prepararse, era necesario reforzar su propia fuerza. Como todos ya saben, la carga de responsabilidades de los guardianes de piso se había incrementado enormemente. A excepción de Victim, eran seres fuertes de nivel 100 y capaces de rivalizar en poder con Ainz. Por otra parte, los guardianes de Aria eran más débiles, y es por eso que se decidió no llevarlos fuera de Nazarick. Sin embargo, en un futuro, cuando el reino hechicero haya llegado a conquistar un gran territorio, seguramente los guardianes de Aria asumirán otro tipo de tareas, y hasta incluso, la gestión de alguna guerra. En simples palabras, o mejor dicho, en palabras de Demiurg, Ainz deseaba que aquellos que no tienen experiencia, puedan obtenerla en un futuro, y así tener una historia personal propia. Aunque no era exactamente lo que Ainz quería decir, la idea de Demiurg era buena. Como dato al margen, habían adquirido el conocimiento de varios tipos de métodos para asediar ciudades durante esta invasión contra el reino. Quizá deberían registrarlo todo en un libro para la posterioridad. Con los guardianes de Aria como su foco, los habitantes de la gran tumba subterránea de Nazarick deberían poder obtener algún conocimiento a través de estas experiencias compartidas. A partir de hoy, a excepción de Albedo y Demiurg, quienes eran brillantes en organizar ataques, los demás guardianes de piso deberán idear tantas estrategias como les sea posible. Hasta ahora, en consideración de Ainz, la más creativa había sido Shaltjar, utilizando a los dragones de escarcha para lanzar devoradores de almas desde los cielos, como si fueran paracaidistas lanzándose desde aviones de guerra. Lo único malo de ese plan era que los devoradores de almas también recibían daño al caer. En este mundo no existía la resistencia del Aria al desplomarse, porque la velocidad aumentaba sin parar. De todos modos, ellos podían recuperarse del daño al usar su aura para devorar almas. En cierta forma el plan falló, pero hubo cosas de las que aprendieron y que pueden mejorar. Lo mejor sería seguir experimentando con esta estrategia con algunas ciudades, hasta el punto de perfeccionarla. Estos registros sobre los métodos que habían utilizado para destruir las ciudades, no solo fueron útiles para educar a los guardianes de Aria, sino que también fueron útiles como un estudio de las estrategias que un enemigo podría emplear para invadir Nazarick. Quizá los guardianes de piso pensaron que estaba siendo demasiado paranoico, pero si Nazarick realmente fuera invencible, no habría necesidad de hacer tales cosas. Justo entonces, cuando Ainz ya había dejado todo en claro y deseaba dar el siguiente paso, Kokiutos le hizo la incómoda pregunta de por qué la cantidad de tropas que tienen desplegadas eran tan escasas. Ainz se congeló, no podía pensar en una respuesta lógica e inmediata a esto. Creyó que ninguno de ellos lo preguntaría, pero como Kokiutos había experimentado la derrota de los hombres lagarto, era lógico que pregunte algo como esto. La explicación no era tan complicada, pero no era una de las que podía contarles a los guardianes de piso, al menos no por ahora. Aura también opinó sobre el ataque a ciudades vecinas en donde se les permitió escapar a un número de personas. No comprendía el motivo de esto. Luego de permanecer en silencio por un rato, Ainz habló. Quizá los demás también tengan inquietudes similares, pero les pidió que observen el desarrollo de la batalla y luego les dirá el motivo. Ainz solo estaba retrasando las cosas y dejando estos molestos problemas para su futuro yo. El mar de Rind se encontraba al norte de la capital del reino y enfrente estaba la ciudad de Nayuru. Era un puerto rico en recursos marinos y la ciudad más grande dentro del territorio del conde Nayua. Al este estaba el famoso puerto militar de Reu Urobal. Este era más grande y recibía más naves. La pesca era el único aspecto en el que Nayuru le ganaba, es decir, que no tenía ningún propósito estratégico en absoluto. Los que más elevaban el valor de Nayuru eran los gourmets, que habían estudiado por generaciones para crear los mejores platos de pescado de todo Restais. La atmósfera de esta ciudad se mantuvo igual a pesar de la declaración de guerra de hace unos días. La vida siguió como de costumbre en la ciudad y nadie tomó medidas especiales. Al momento de recibir la declaración de guerra del reino hechicero, no le dieron mucha importancia ya que creían que no atacarían una ciudad tan remota como esa. Según la lógica, antes de que eso sucediera, la capital habría caído y así la guerra llegaría a su fin. Había varias ciudades y aldeas cercanas y el reino hechicero debía atravesarlas antes de llegar a ellos. Por lo tanto, primero recibirían pedidos de ayuda de aquellas personas antes de que lleguen. Sin embargo, no salió como esperaban. El varón del territorio vecino llegó con sus pocas tropas huyendo hacia Nayuru porque había aparecido un grupo de no muertos, matando a todos los habitantes en un abrir y cerrar de ojos. Los no muertos podían generarse naturalmente y los que podían destruir pueblos enteros no eran desconocidos. Pero para que un no muerto tan fuerte se generara naturalmente, tomaba tiempo. Excluyendo las planicias Katze, numerosos no muertos más débiles tendrían que ocupar un lugar antes de que incluso existiera la posibilidad de que aparecieran no muertos poderosos. Si se tenía una buena administración, sería fácil acabar con no muertos débiles de un territorio antes de que estos se organizaran para luchar. Por eso, los no muertos poderosos normalmente no aparecían cerca de la civilización humana. Solo había dos excepciones a esta regla. O había un malvado lanzador de magia que podía controlar a los muertos vivientes de los lugares cercanos. O estos muertos vivientes habían viajado desde alguna tierra lejana. Si ese fuera el caso, el único responsable de algo así podría ser el rey hechicero Ainz o Algon. Después de haber escuchado la historia del varón en detalle y analizar la información que tenían a mano, los dirigentes de Enayuru predijeron que su ciudad estaba en el camino de los no muertos que marchaban para invadir el reino. Inmediatamente enviaron mensajeros a cada pueblo y ciudad dentro de su territorio, ordenándoles que evacúen. Aunque todavía era peligroso para la gente evacuar la ciudad, no había muchos que pudieran escapar hacia otros dominios. Al final, la gran mayoría de la gente decidió quedarse dentro de los débiles muros de Enayuru. Cinco días después de la evacuación, desde las torres de vigilancia, pudieron ver a los no muertos dirigiéndose hacia ellos. Desde entonces, habían pasado tres días. Un hombre de más de 40 años se encontraba en una atalaya. Era un hombre fornido que desprendía olor a mar. A pesar de que su físico era el de un marinero, vestía ropas de un noble de alto rango. Su tono no coincidía en absoluto con su apariencia y, en general, era indigno. Pero este hombre era el gobernante de estas tierras, el conde en Ayua. Dentro de su línea de visión, había un gran grupo de no muertos, que sumaban aproximadamente 20 veces más que sus fuerzas de defensa. Los muertos vivientes habían detenido su marcha para esperar a los rezagados. Pero la guerra estaba solo a un pelo de distancia. Al lado del conde, había una mujer de cabello blanco. Aunque no era producto de la edad, lo había pintado ella misma. Su color de cabello original era de un tono dorado, el cual era común en todo el reino. Hasta el año anterior, se había tenido el pelo de negro. El cabello tenido no era una declaración de moda, era como una especie de anuncio para su grupo de aventureros. Los aventureros como ella se tenían el cabello en un intento de hacerse famosos. Ese tipo de aventureros no eran tan infrecuentes. Había muchos que hacían lo mismo con diferentes colores. Fue por esa razón que ella cambió su tinte de cabello de negro a blanco. De los grupos de aventureros activos de rango adamantita, ya había equipos con asociaciones al color rojo y azul. Pero recientemente, también se había tomado el negro. La mayoría, al pensar en ese color, lo primero que se le venía a la mente es Momon. La mujer aventurera cambió su color de cabello, pasando del negro al blanco repentinamente, después de enterarse de que la pareja de Momon, Nave, tenía un hermoso cabello negro. En cuanto a ella, Skama Elvero estaba contenta de que todavía no hubieran incorporado el color al nombre de su equipo, sino que simplemente se limitaron a nombrarse como los cuatro armamentos. Los no muertos que podían divisar eran zombies de granjeros, y algunos vestían armaduras ligeras. Por lo tanto, eran habitantes de las aldeas que fueron asesinados y convertidos en no muertos del reino hechicero. Era repugnante para ella ver algo como esto. El conde pensaba que quizá lo mejor sería que ellos formen su propio ejército de no muertos para combatirlos. Si contaran con una gran cantidad de lanzadores de magia dedicados a la nigromancia, quizá fuera posible. Pero no contaban con ningún nigromante en toda la ciudad. Skama lo sabía muy bien, ya que su grupo de aventureros fue elegido para liderar la unidad de lanzadores de magia, y por esa razón tenía un conocimiento detallado de cada lanzador. Durante 120 años, esta ciudad nunca fue asediada, por lo que no tenían mucha experiencia en este tipo de situaciones. Tanto el conde como Skama se lamentaron de tener que vivir esto en persona. Por otro lado, si pensaban en escapar, solo había una manera. Skama señaló hacia dos muertos vivientes que encabezaban el ejército. Eran bastante fáciles de detectar, ya que les llevaban al menos dos cabezas a los demás. Y también, esos no muertos, llevaban la bandera del reino hechicero. Eran los únicos que la portaban. ¿Acaso pensaban que solamente con dos era suficiente para derrotarlos? Eso era indignante para Skama, pero al conde no le importaba. Lo más importante ahora para él, era cómo salir de esto. Aún estaban a tiempo para escapar por mar, pero no podían transportar a todos fuera de la ciudad, y luego alimentarlos. Pero, en palabras de Skama, si se trataba solamente del conde y su familia, sería diferente. Por supuesto que esa era una solución, pero debería ser el último recurso. Pedir que todos se queden, mientras él y su familia escapan, sería algo que pesaría en su conciencia por siempre. Normalmente, cuando una ciudad es tomada, su clase dominante es asesinada o forzada a someterse. Los ciudadanos, por otra parte, estarían bajo una nueva administración. Matar a los civiles de una ciudad conquistada, sería como matar a la gallina de los huevos de oro. A menos que arrasar una ciudad tuviera beneficios para los invasores, nunca harían tal cosa. La respuesta a esta incógnita, estaba frente a ellos. Las ciudades y aldeas cercanas, no estaban siendo puestas bajo una nueva administración, estaban siendo aniquilados y luego reutilizados como no muertos. Estaba claro, el propósito de esta guerra era convertir a sus enemigos en refuerzos para sus líneas. Fue en ese momento que el conde comprendió que no importaba hacia dónde escaparan, todo sería en vano. Skama era la aventurera más fuerte de esta ciudad. Si ella escapara, lo que podría haber sido una victoria, podría convertirse en una derrota. Por eso, el conde estaba tratando de hacerla pensar que no había dónde escapar. Justo cuando Skama estuvo a punto de decir algo, se produjo un disturbio en un lugar cercano. Los que habían aparecido frente a ellos eran sus compañeros de equipo. El grupo 4 armamentos estaba compuesto por, obviamente, 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Skama era la guerrera. Había un pícaro, una sacerdotisa y un lanzador de magia de la escuela de evocación. Detrás de ellos estaban reunidos los lanzadores de magia de toda la ciudad. Sus números rondaban los 50. Una cantidad formidable para una unidad. Haber formado una unidad de lanzadores de magia significaba que juntos podían adoptar la estrategia de lanzar continuamente flecha mágica sobre los enemigos. Teóricamente, esta estrategia podría matar incluso a un dragón. A diferencia de las flechas normales, flecha mágica acertaba independientemente de las habilidades del evocador. Lanzarlo en un nivel superior aumentaría la cantidad de proyectiles generados, así como el daño individual de cada proyectil, aunque el daño de un solo proyectil era minúsculo. Además de ellos, estaban los soldados bajo las órdenes del conde y los aventureros expertos en tiro con arco y otras armas a distancia. El conde los miró y les agradeció profundamente el haberse presentado para combatir. Justo entonces, el lanzador de magia del grupo gritó que sería bueno que la gratitud sea tangible, provocando las carcajadas de todos. El conde, con una sonrisa genuina, respondió que lo haría con gusto. E incluso sus soldados, quienes cobraban mucho menos que un aventurero, serían recompensados. Esto ayudó a que relajaran sus tensos cuerpos por unos momentos. El conde, que provenía de un linaje respetable, seguramente poseía riquezas de mucho valor y algunos ítems mágicos. Quien dijo eso, fue una mujer que irradiaba un aura seductora. Sus gigantescos pechos levantaban su túnica, y la forma en que la insignia sagrada del dios de la tierra descansaba sobre estos, parecía hasta blasfema. Era Lillinet Piani, compañera de Skama, y aunque lo pareciera, no era una prostituta vestida de sacerdotisa. Efectivamente, el conde poseía una reliquia que ha pasado de generación en generación. Un ítem mágico llamado, la espada sagrada de cinco colores. Era una espada larga encantada con los poderes de fuego, trueno, ácido, sónico y hielo, e infligía daños de dichos atributos. Sin embargo, la hoja no tenía filo, por lo que solo podía usarse como un arma contundente. Su construcción era todo un misterio. Otro detalle llamativo era que a pesar de llamarse espada sagrada, no infligía ningún daño con dicho atributo. Quizás su nombre se modificó con el paso de los años. Lillinet no lo dudó y quiso la espada. Sin embargo, era algo que el conde no podía dejar ir tan fácilmente, por lo que le propone que si la quería, debería casarse con su hijo. Skama no pudo evitar sorprenderse por esto. Incluso, los demás también quedaron sorprendidos. Muchos de ellos estaban enamorados de Lillinet. El conde entendió que su broma había sido excesiva e intentó disculparse. Pero sin tiempo a decir una palabra, Lillinet preguntó con cuál de sus cuatro hijos debía casarse. Aunque sabía que el mayor de ellos estaba fuera de discusión, ya que había tenido familia recientemente. El conde se refería a su tercer hijo, de apenas 12 años de edad. Lillinet aceptó casi sin dejar mucho tiempo de por medio. Si ese era el sacrificio que debía hacer para obtener la espada sagrada de cinco colores, lo aceptaría sin más. El conde miró a Skama, quien parecía querer decir algo, y luego volvió a mirar a Lillinet. Ella estaba babeando. El conde no comprendía si era por la espada o por su hijo. Es lo primero, trató de decir Skama, pero antes de que sus palabras pudieran llegar a alguien, la voz bulliciosa de Lillinet retumbó diciendo que, ¿Quién no salivaría por un jugoso fruto verde que apenas está madurando? Todos quedaron asombrados nuevamente y comprendieron por qué nunca la vieron con algún hombre, ya que Lillinet creía que los hombres que se le acercaban eran muy viejos para ella. Lillinet ya había pensado pedirle ser la esposa de alguno de sus hijos, dependiendo del resultado de esta batalla, por lo que estaba contenta con esta propuesta anticipada. Ahora bien, aunque todos se sintieron un poco más relajados con toda esta situación, debían lidiar con el problema que tenían enfrente y hacer todos los preparativos para la batalla. Desde las murallas de la ciudad, parecía que los enemigos no tenían una formación en absoluto, solo estaban amontonando zombies. Al estar tan juntos, un aventurero de rango mitril como Skama podría derrotarlos sin problemas si tan solo los otros dos monstruos no estuvieran ahí. Ninguno de los presentes podía reconocer a estos seres. No sabían si era una especie desconocida o si era una especie nueva de no muertos. Cualquiera de las dos opciones era aterradora, ya que no sabían en absoluto de qué eran capaces ni qué habilidades poseían. La información era tanto una herramienta ofensiva como defensiva. Si uno luchara sin tener la información correcta, podría ser muy peligroso. Lo que podían hacer para al menos obtener algo de información era atacarlos con todo tipo de ataques y entender cuál es el más efectivo. Ambos parecen tener altas capacidades defensivas, por lo que sería peligroso entrar en combate cuerpo a cuerpo. En ese caso, lo mejor sería atacarlos con ataques de larga distancia. Pero como también debían prepararse para la probabilidad de que los enemigos rompan los muros, y así la batalla se vuelva en una guerra urbana, tendrían que reservar a algunos lanzadores de magia. Tras esto, Skama se movió a un lugar que estaba bastante alejado de donde debía reunirse con sus compañeros, mientras que los lanzadores de magia estaban ideando un plan. El pícaro pensaba que aún estaban a tiempo para huir en algún barco por mar, ya que no estaban rodeados por completo, y el extremo norte que daba al mar estaba despejado. Sin embargo, no podían confiarse en pensar que el enemigo no ha cubierto ese lado de la ciudad. Si fuesen inteligentes, deberían haber atacado en un principio desde allí, pero no podían descartar la idea de que tengan algún plan utilizando la salida al mar y que sea una trampa mortal. La idea de Skama era encontrar una ruta segura para huir y cargarse de este país, ya que no soportaba la idea de ser gobernada por el rey hechicero y convertirse en un muerto viviente bajo su servicio. La pregunta ahora era, ¿a dónde deberían escapar? Había tres países vecinos del reino, además del reino hechicero, el estado del consejo, el reino santo y el imperio. Por obvias razones, el único lugar al que podían ir era el estado del consejo, que además estaba muy cerca de donde se encontraban. Aparte de eso, sus otras opciones eran la alianza de ciudades-estado o la teocracia. En otros países, los humanos eran la minoría, como en la alianza de ciudades-estado o el estado del consejo. En este último, los humanos representaban menos del 10% de sus habitantes. A pesar de que era más lejos, la alianza de ciudades-estado parecía ser su mejor opción, ya que la mitad de su población eran humanos. Luego de discutir este asunto, los lanzadores estaban listos y tenían la aprobación de Skama para llevar a cabo el plan que idearon. En caso de que algo salga mal, debían saltar el muro e intentar atravesar los zombies. Skama y los demás se trasladaron a sus puestos y esperaron la acción de los enemigos. No hubo ninguna señal especial para indicar el comienzo de la batalla. No hubo discusiones diplomáticas, ni tampoco ninguno de los lados, declaró sus justificaciones. Solo hubo una gran cantidad de zombies caminando hacia las murallas de la ciudad. Debió ser una visión aterradora ver marchar a todos estos no muertos para algunos de ellos. Pero para Skama, esto era como una exhibición. Si fueran zombies de razas más poderosas, entonces sí serían un problema. Pero en este caso, hasta un aventurero principiante podría con ellos. Por otro lado, los otros dos no muertos no se movían en absoluto. Pero finalmente, cuando los demás muertos vivientes estuvieron dentro de su alcance, lanzaron sus flechas luego de la orden de Skama. La gran mayoría de las flechas dieron en el blanco. Con la segunda y tercera oleada, comenzaron a eliminar un buen número de enemigos. Hasta el momento, no había ocurrido nada fuera de lo común. Hasta que de pronto, uno de los monstruos con armadura comenzó a moverse llevándose por delante a todos con su escudo a una velocidad muy superior a los demás no muertos. Sorprendida, Skama dio la orden, y los hechizos de los lanzadores de magia volaron hacia el monstruo. Entre ellos, Bola de Fuego fue el más destructivo contra los no muertos comunes, tal y como lo esperaban. Sin embargo, el monstruo con escudo parecía estar ileso, provocando el nerviosismo en las primeras filas de soldados. No obstante, no todos los no muertos ordinarios fueron destruidos por los ataques y aún seguían en movimiento. Los zombies que estaban muy dañados, no les importaba su condición, y seguirían moviéndose hasta que su energía negativa se agotara. Esa era la gran diferencia entre ellos y los vivos. Normalmente hablando, el daño de hechizos no puede ser evadido, protegido o reducido por una armadura física. Los ataques de hechizos puramente basados en energía como esos, deberían ser efectivos contra enemigos con armadura o exoesqueletos duros. Aún así, existían monstruos con resistencia mágica o elemental. De entre los no muertos, existía uno extremadamente peligroso, llamado dragón esquelético, que tenía resistencia total contra la magia. También había otros que reducían el daño por fuego o que podían regenerarse. Por lo tanto, no era alocado pensar que este no muerto con escudo posea algún tipo de habilidad similar. Justo entonces, los lanzadores de magia, uno por uno, decían haber sentido a través de su intuición, la cantidad de daño que causaron y que cada ataque mágico causaba algún tipo de daño. Skama se sintió aliviada por recibir la mejor noticia del día. Siguieron atacando constantemente al monstruo, pero seguía corriendo hacia ellos a una velocidad vertiginosa. Skama rezaba por que puedan derribarlo antes de que llegue a la puerta. Muchos de los no muertos ya habían caído, pero él seguía como si nada. En este punto, ya era obvio que no se trataba de un ser ordinario, y un escalofrío aterrador recorrió la espalda de Skama. Era mucho más fuerte de lo que imaginaron, y para colmo, eran dos. A pesar de que todos estaban haciendo su mejor esfuerzo, no hubo ningún resultado positivo. El no muerto de escudo ya estaba en la puerta, y este era un punto ciego para los lanzadores. En este punto de la batalla, la idea de saltar las murallas y huir ya estaba descartada. Si el otro no muerto era igual de rápido, no habría escapatoria. Quizá ideando algún otro tipo de plan, como por ejemplo, una distracción, podría servir para huir. Justo entonces, el no muerto comenzó a golpear la puerta con gran violencia. Rápidamente, Skama decide intentar llamar la atención del monstruo hacia un punto en el que los lanzadores de magia puedan atacarlo. La puerta, que estaba simplemente hecha de troncos, estaba a punto de ceder. Lo único que podían hacer era lanzarle relámpago a través de ella, ya que la puerta era resistente a este tipo de ataques. Tras lanzarlo, se escuchó un grito estruendoso y aterrador del otro lado, y luego, los golpes siguieron y volvieron a atacarlo con relámpago. Pero los ataques hacia la puerta no cesaban, y los troncos se partieron a la mitad. Tras esto, Skama pidió que le lancen hechizos para mejorar sus habilidades y se preparó para la batalla. Finalmente, la puerta se dio por completo. En la nube de polvo que se asentaba lentamente y que acababa de levantarse, aparecieron un par de brillantes ojos rojos. Un miedo insoportable se extendió por todo su cuerpo al recibir la mirada de esos ojos feroces. La encarnación de la muerte barrió el polvo usando su escudo, cruzó el umbral roto y se dirigió hacia ellos. Skama levantó su hacha y activó su habilidad. Inmediatamente, a su lado apareció un hacha igual pero transparente. Esa era su habilidad, crear una copia que seguía exactamente los movimientos de la original. Sin embargo, solo podía causar la mitad del daño que el arma real. Cuando menos lo habían notado, la bestia ya estaba muy cerca de ellos y se desató la batalla. Mientras Skama resistía como podía, era apoyada con hechizos de ataque. Aunque estaba recibiendo apoyo, el escudo bloqueaba todo como si fuera una pared y no le dejaba aberturas para atacar. Sus movimientos eran increíbles, pero no era tan fuerte con la espada. Por lo tanto, su fuerte era la defensa. Lentamente, como para que el monstruo no lo notase, Skama comenzó a retroceder para que llegue al punto de alcance de los lanzadores de magia. Y justo cuando estaban a punto de atacarlo, un grito desgarrador que provenía desde la muralla anunció lo peor. El otro no muerto iba hacia ellos. Si ese monstruo que cargaba dos espadas era igual de poderoso, estaban acabados. Debían acabar con el portador del escudo antes de que el otro llegue a ellos. Skama creó una distracción para que pudieran atacarlo con algunos hechizos y el pícaro lanzó una botella que cayó junto a sus pies, la cual derramó un pegamento, dejando al no muerto pegado contra el suelo. Y Skama se lanzó al ataque. Pero a pesar de que sus dos piernas estaban completamente atrapadas en el suelo y ella había usado sus artes marciales, no pudo acertar ningún golpe. Era como luchar contra un muro de metal. No pudieron derribarlo a tiempo. El otro no muerto con espadas estaba de pie en la puerta. Rápidamente se puso al lado del otro y se quedaron firmes allí. No atacaban. Ya no había posibilidades de nada y Skama les pide a sus compañeros que huyan. Pero justo entonces, algo increíble ocurrió. La cabeza del no muerto con escudo había sido atravesada por algo que parecía una aguja larga. No, no era eso. Era más bien un dedo índice que le atravesaba el cráneo y lo clavaba en el suelo de piedra. La velocidad había sido tal que Skama no pudo captar el movimiento y le había parecido una aguja. El monstruo recibió otro ataque en la cabeza y se desmoronó en el suelo. La silueta de un hombre se podía ver en el aire. Un gigante blindado, un ser de aproximadamente 3 metros de altura, vestido con una extraña armadura roja sangre, voló en el aire. En sus manos había un objeto en forma de tubo que sostenía como una ballesta. Tal vez de eso salieron esas cosas del tamaño de un dedo índice. Debido a que había atacado al portador del escudo, podían concluir que no era un enemigo, pero tampoco se sabía si era un aliado. Tras esto, el no muerto de dos espadas centró su atención en ese misterioso ser de armadura voladora y le lanzó una de sus espadas. Sin embargo, la detuvo sin problemas con su propio cuerpo. La armadura voladora apuntó hacia el no muerto en un movimiento suave, como si ese lanzamiento de espada no le hubiera dañado en absoluto. Su arma encontró su objetivo y luego escupió algo después de un breve destello de fuego y relámpagos. Lo que solían ser ataques de un solo disparo se convirtió en una cantidad incontable de proyectiles. A pesar de que el no muerto intentó utilizar sus espadas para desviar los proyectiles, no pudo contra tantos y fue atravesado múltiples veces. Y al igual que el otro no muerto, desapareció por completo. Ambos habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Skama estaba verdaderamente sin palabras. Nada de esto se sintió real. Fue difícil para ella aceptar que habían sido salvados. Su desesperación y voluntad de sacrificio se hicieron anicos. Luego, gracias a que el pícaro lo haya notado, Skama pudo ver que el ser de armadura llevaba en su cuello un collar con una placa de metal. Probablemente se trataba de una placa del gremio de aventureros, aunque era de un color que no pudo reconocer. Quizás se trataba de un aventurero de rango adamantita. Solo había tres grupos de rango adamantita en el reino, y el color de su armadura le indicó de quién se trataba. Seguramente, se trataba de alguien de Red Drop. Luego, les dio la espalda, pero el ser de armadura fue detenido por Skama. Este la miró y le hizo un gesto de despedida, y simplemente se retiró volando a gran velocidad. No sabían qué significaba ese gesto, pero sí estaban seguros de que alguien de Red Drop había venido a ayudarlos. Quizá con alguien así de fuerte podrían detener la invasión del reino hechicero, siempre y cuando esté dispuesto a romper el código de los aventureros. Ainz no pudo evitar exclamar en voz alta. Un caballero de la muerte y un guerrero de la muerte acababan de ser derrotados repentinamente. El que los venció llevaba puesto un traje de poder de Yggdrasil. El silencio llenó la habitación y sintió sobre él la mirada de todos. Él fue el autor intelectual de este asedio, por lo que no habría sido un error ver esto como la derrota de Ainz. Aunque algo inesperado había ocurrido, la fuerza insignificante que habían perdido fue enviada allí, precisamente porque perderlos no habría sido un gran problema. Sin embargo, si les dijera que está bien perder una batalla, sonaría más como una excusa para un mal perdedor. Para no causar malas impresiones, Ainz decide usar sus habilidades de actuación, que tanto practicó frente al espejo, y así dar a entender que él esperaba que sucediera lo acontecido. Si había tenido éxito o no, dependía de la respuesta de Demiur. En su lugar, los que reaccionaron primero fueron Kokyutos y Shaltjar. Ellos supusieron que el movimiento de enviar una fuerza tan débil se debía a que él predijo que algo así aparecería. Esto fue diferente a lo que esperaba, por lo que no sabía decir si había sido un éxito o un fracaso. Demiur, por su parte, sonreía misteriosamente mientras asentía con la cabeza y luego felicitó a los dos por develar las intenciones de su amo. Finalmente, Ainz pudo respirar con tranquilidad. Albedo agregó que, gracias a la información de Sebas, Demiur y algunos colaboradores en la capital, lograron saber que Red Drop se encontraba en el extremo norte del reino, y debido a eso, Ainz decidió desplegar tropas insuficientes para atraerlos. Las fuerzas estaban delicadamente equilibradas. Eran lo suficientemente fuertes para conquistar esa ciudad, y al mismo tiempo, podían ser derrotados fácilmente por ese grupo de aventureros. Fue un plan ingenioso de parte de Ainz. Pero, por supuesto, Ainz no tenía idea de esto. Incluso, estaba más seguro de afirmar que se trataba de un jugador por el traje de poder Dick Drassil que llevaba puesto. Pero en caso de que se tratase de un miembro de Red Drop, él no había recibido ningún tipo de información sobre ellos. Aunque luego de pensarlo, era más probable que él haya pasado por alto esta información mientras leía los documentos. Mientras sus subordinados seguían elogiándolo por este plan magistral que él jamás tuvo en mente, recordó la reunión entre él, Sebas y los demás. La reunión que hizo que Ainz se hiciera cargo de esta batalla. En ese entonces, Ainz acababa de regresar a Nazarick y se encontró inesperadamente con Sebas, quien debería haber estado en Errantel, aunque sabía que se le permitía volver a Nazarick cuando él quisiera. Sebas deseaba hablar con su amo por unos momentos. Ainz aceptó sin problemas y ordenó a las sirvientas asignadas y a los asesinos de ocho filos que los dejaran a solas. Ainz dedujo que se trataba de algo urgente, ya que podría haberlo visto luego en Errantel. El asunto por el que Sebas deseaba hablar con él, era para transmitirle que alguien deseaba hablar con Ainz en privado. Lo extraño era que requerían de su presencia en un lugar determinado, cuando por lógica, deberían ir a su habitación. Sin embargo, había una explicación. Se trataba de un guardián de área que no tiene el permiso para abandonar su área. Ainz entendió de inmediato. Aunque les pidiera que vayan a él, probablemente no lo hagan, ya que respetarían las órdenes de sus creadores. Aún así, la mayoría obedecería la orden de Ainz. También hubo quienes simplemente no podían salir. Un buen ejemplo de ello sería uno de los guardianes de área en el séptimo piso, Guren, quien podría causar mucho daño colateral debido a su aura permanente. Si ese era el caso, estaba bien que Ainz se dirigiera en persona a visitar a quien lo haya solicitado. De todos modos, nunca le gustó darse aires de grandeza, y en este momento no tenía ninguna tarea de importancia, por lo que decidió ir. Quienes querían verlo eran Pestonia y Nigredo. Ainz no pudo evitar sorprenderse de que fueran ellas, y se sentía apenado con Sebas, ya que en verdad no deseaba ir. Sabía dentro de él que nada bueno podría salir de esto, pero no tenía otra opción. Así que revisó su agenda y decidió que lo mejor era ir cuanto antes. Una hora después, Ainz usó el poder de su anillo para teletransportarse a la prisión congelada en el quinto piso. Ainz abrió las puertas congeladas de estilo castillo de cuento de hadas, y una brisa fría fluyó desde adentro. Comenzó a caminar por los sombríos corredores hasta llegar a una puerta enorme. Una vez abierta, los tres ocupantes se pusieron de pie para saludarlo. La dueña de la habitación, Nigredo. La sirvienta con cabeza de perro, Pestonia. Y por último, Sebas, quien había recibido la aprobación de Ainz para presenciar la conversación. La última vez que había estado en esta habitación, todo lo que había era una cuna. Esta vez, no se veía la cuna, solo una mesa y cuatro sillas. Como no tal margen, Nigredo era solo la guardiana de área de la parte superior de la prisión congelada, mientras que Neuronist era la guardiana de área de la parte subterránea. Ainz se sentó junto a ellos. En la mesa, había té y algunas galletas que no pertenecían a Nazarick. Sebas las había traído desde Errantel, como prueba de que el arte culinario de esa ciudad estaba mejorando progresivamente, gracias a la abundancia actual de ingredientes. Ainz probó una de las galletas para comprobar su dureza, y efectivamente como le habían dicho, era ligeramente blanda, aunque no pudo comprobar su sabor. Se lamentaba por tener un cuerpo esquelético en este tipo de circunstancias, pero fue gracias a ello que puede llevar con éxito su papel de gobernante. De no ser por eso, habría ido en picada desde el comienzo. Luego de intercambiar algunas ideas en cuanto al progreso desde el punto gastronómico de Errantel y Nazarick, Ainz decide ir al grano de una vez con el motivo de la reunión. Nigredo, como representante, habló primero. Según su punto de vista, dada la situación actual, quizá era hora de dejar de masacrar a los ciudadanos del reino. Ainz respondió de inmediato que eso no era posible, y que en todo caso, eso deberían preguntarlo a sus superiores en lugar de él, es decir, a los guardianes de piso. Esto se hizo con la intención de unificar a los diversos habitantes de Nazarick, y obtener las opiniones de aquellos con diferentes puntos de vista, despertando el interés y la curiosidad de todos ellos. Sin embargo, aunque Nigredo estaba expresando su opinión, pasó por alto ese punto. El guardián de piso a cargo de ella era Coquitos, y si Ainz aceptaba esta petición, estaría pisoteando su autoridad. En el caso de Pestonia, su jefe directo sería Sebas, y, por ese motivo, ella le hace la misma petición, ya que Sebas fue quien acudió a Ainz para esta reunión. Por eso, no estaría pasando por encima de él. Sin embargo, la respuesta de Ainz no cambió. Esta guerra es un experimento masivo por el bien mayor de fortalecer a Nazarick, y no se detendrían por misericordia. Él suponía que debieron tener esto en mente. Nazarick no es invencible. Si se encontraran con otro gremio que fue transportado a este mundo, las posibilidades de perder eran reales, y asumir que ellos fueron los únicos en ser transportados sería demasiado optimista. El hecho de que existan ítems de clase mundial en este mundo era un indicio de que así era. Por eso, para garantizar la victoria de una inevitable guerra de gremios, era su deber como maestro de gremio fortalecer a Nazarick tanto como pudiera. Si ellas veían potencial en los humanos, debían saber que, a lo largo de la historia del reino, nadie ha ido más allá del rango adamantita. Quizá ese sea el límite de la humanidad. Sin embargo, ambas seguían insistiendo en que al menos se salvaran los niños y los bebés, quienes consideran que sí tienen talento. Nigredo tiene debilidad por los bebés. Tal vez incluso superaba a Pestonia en ese aspecto. No obstante, su compasión se limita solo a los bebés. Una vez que viven más allá de los dos años, ella los ve como nada más que sacos de carne para desechar. Por esa razón, los infantes que habían sido salvados durante la perturbación demoníaca a la del reino, habían sido asignados al cuidado de Nigredo y fueron llevados con Pestonia una vez que tuvieron dos años. Probablemente ya fueron transferidos al orfanato de Yuri. También creían que probablemente puedan fortalecer a la raza humana haciendo experimentos con ellos en Nazarick, ya que consideran que, culturalmente hablando, los humanos son muy creativos y pueden ser de gran valor para ellos. Fue entonces que Ainz comprendió por qué llevaron las galletas hechas por los humanos. Ainz comprendía a qué se referían, pero por su parte, él deseaba todo lo contrario. No quiere en absoluto que los humanos se desarrollen culturalmente. Es algo muy peligroso. Los que son fuertes y no pudieron ir más allá de sus límites no son demasiado peligrosos. Pero aquellos que son débiles y que aún tienen espacio para crecer, se deben evitar a toda costa, por el bien de Nazarick. De todos modos, él sabía que no era del todo beneficioso empujar a la humanidad hacia la extinción, ya que en esos momentos de desesperación pueden hacer cualquier cosa para fortalecerse. Ainz estaba a punto de retirarse una vez que dejó en claro esto, pero Pestonia tenía algo más que decir. Como ya todos saben, Ainz está aplicando el palo y la zanahoria. En este caso, para el reino es el palo. Quizá era más conveniente dejar que escape un número más grande de personas, para que se difunda mejor y más rápido la ideología de Ainz y que todos sepan lo que debían elegir. Ainz pensó que seguramente Albedo y Demiur tuvieron en cuenta este detalle dentro de su plan, y si lo desecharon, era por una buena razón. Él no podía cambiar este detalle, ya que estarían pensando que lo hace por alguna razón de un genio que ni siquiera ellos pueden comprender. Por ese motivo, no podía hacerlo, incluso cuando había dicho que en ocasiones se equivocaría para ponerlos a prueba. En esta situación, podría echarlo a perder todo. Después de todo, Ainz pensó que hubiera sido mejor llevar consigo a Albedo y Demiurge, ya que Albedo hubiera rechazado contundentemente estas peticiones y se hubiera quitado de encima esa responsabilidad. Pero sabía que llevarla hubiera sido peligroso. Pestonia y Nigredo ya habían sido encarceladas cuando Albedo sugirió que en lugar de eso, deberían haber sido ejecutadas. No era extraño pensar que hubiese sugerido lo mismo luego de sus peticiones. Ainz no tenía en mente exterminar por completo al reino. El 90% de ellos perecerán, y el resto eran nobles y sus colaboradores que habían elegido unírseles para salvarse. Pero, Pestonia seguía pensando que más allá de los privilegiados elegidos, estaba bien que otros escapen. En su mente, Ainz pensó en que ya había pagado la amabilidad de Touch Me, y ahora quizá debería devolverle lo mismo a Tabula y a Ancoro. Por eso mismo, tendrá en cuenta la petición de Pestonia, y quizá deje que algunos cuantos escapen. Tras sus palabras, los tres le agradecieron profundamente. Aún así, aunque había dicho eso, no sabía exactamente cómo hacerlo. Tenía que pensar en una solución. Volviendo al presente, aunque no lo planeó, varios habitantes habían escapado y sobrevivido. Si los dejara libres, podría decir que cumplió con su promesa. Pero antes de seguir con ese asunto, debería asegurarse de algo. Le preguntó a Albedo si era seguro decir que ese ser usando el traje de poder que apareció, se trataba realmente de un miembro de Red Drop. Sin embargo, ella no estaba completamente segura de ello. Simplemente se basó en que llevaba puesto ese collar y por el color de su armadura. Se podría pensar también que se trataba de alguien haciéndose pasar por uno de ellos, pero todos estuvieron de acuerdo en que no era el caso. Para continuar, Ainz les pregunta si conocen las capacidades de los trajes de poder, y al ver que no era así, prosiguió a comentarles lo que recordaba. En Yggdrasil, los trajes de poder no existían inicialmente, pero se agregaron más tarde como un elemento para que los jugadores recién registrados puedan subir de nivel. Además, los juegos de lucha con mechas eran populares en ese entonces, por lo que también debe haber sido un intento de atraer a esos jugadores. En primer lugar, el traje tenía la capacidad de volar por el aire a una velocidad mayor que el hechizo volar. Podía estar durante más de una hora bajo el agua y era esencialmente inmune a casi todo el daño ambiental. Incluso podría aplicar y activar diferentes tipos de hechizos ofensivos con sus hombros, torso, y dependiendo del tipo, incluso las muñecas y los pies. Los armamentos mágicos se podían personalizar libremente durante la configuración del traje de poder. Aunque esas personalizaciones se podían realizar prácticamente en cualquier lugar fuera de combate, todavía había algunas restricciones sobre ellas. El nivel más alto de hechizos que se podía almacenar en la armadura era el décimo nivel, y el uso de dicho hechizo estaba sujeto a un límite de uso por hora. Los hechizos más fuertes tenían usos aún más limitados. El daño físico y mágico de la armadura era de alto nivel, independientemente de las habilidades del usuario. Lo mismo era para sus capacidades defensivas. Se podría decir que era una armadura que instantáneamente cerró la brecha entre los débiles y los fuertes. Sin embargo, también tenía sus debilidades. Una de las cuales era que, como era una armadura de cuerpo completo, no podía combinarse con otras piezas de armadura. Aún así, collares y otros equipos decorativos todavía se podían usar. Otra debilidad era que los hechizos imbuidos no podían reforzarse con habilidades. No obstante, los accesorios para refuerzo sí funcionaban, así que tampoco era un verdadero punto débil. Sin embargo, si un debilucho la equipara, tendría una gran debilidad. Aunque el DPS, o sea, el daño por segundo del traje, podría compensar las bajas estadísticas del usuario, los valores de HP y MP permanecerán inalterados. Es decir, la armadura tendría altas capacidades defensivas, pero también un HP muy bajo. Por supuesto, si su oponente no puede romper las relativamente altas defensas de la armadura, no es una debilidad en absoluto. Por lo tanto, un guardián de piso no debería tener ningún problema para combatirlo. En cambio, si fuesen las pleiades no tendrían oportunidad alguna. Ainz concluyó su explicación y comenzó a responder preguntas. En respuesta a Albedo, vuelve a confirmarle que los guardianes de piso no tendrían problemas contra un traje de poder, ya que su máximo nivel es de 80. Aunque no estaba seguro de la existencia de otras más poderosas, ya que nunca se interesó demasiado en esta armadura. Cuando fue lanzada en Yggdrasil, Ainz y sus amigos ya habían alcanzado el nivel 100. Por ello, no les servía en absoluto. Además, al ser de cuerpo completo, limitaba el lanzar muchos hechizos. Ainz recordaba que Amano Majitotsu había adquirido algunos después de enterarse de que incluso jugadores con niveles de profesión basados en la fabricación podrían entrar en combate con ellos. Aparentemente, tenía mucha confianza porque en secreto también jugaba a juegos de combate aéreo. Pero luego, Peroronchino lo destrozó fácilmente en una batalla simulada. Desde entonces, nunca lo volvió a usar. Seguramente en la tesorería había dos o tres de esos trajes de poder. Terminando de explorar en sus recuerdos, Ainz pensó en que quizás la espada de la líder de Blue Rose podría tener un nivel similar. Según lo que pudieron averiguar, se decía que tenía el poder de destruir a una ciudad entera. Ainz pensaba que esto era solamente una mentira de parte de la líder del grupo. Pero ahora que sabe que en este mundo hay un traje de poder, tal vez lo que decía era cierto, ya que también había oído que los líderes de Blue Rose y Red Drop eran parientes. Si esto era cierto, entonces tener el mismo nivel de equipo no debería ser extraño en absoluto. Aún teniendo información de estos ítems, Ainz no desea poner en peligro a los guardianes de piso. Quizás si en cierto momento surge un enfrentamiento con Blue Rose, deberá usar monstruos invocados. El propósito principal de la destrucción del reino no era acabar con Blue Rose, pero si se interpusieran en su camino, no le importaría matarlas. De todos modos, lo mejor era aprender más sobre las habilidades de esa espada antes de hacer movimientos precipitados. Ahora que ya estaba todo aclarado con el asunto del traje de poder, seguía sin saber cómo aliviaran con la ciudad que acaban de atacar. Para Ainz, el haber atraído a ese individuo era un gran logro. Sin embargo, en palabras de Demiurge, sería malo que esas personas piensen que han triunfado y que deben enviar a una entidad más poderosa para acabarlos. Eso estaría bien, pero por el bien de Pestonia, que había estado de pie detrás de él y escuchando, tuvo que salvar a la gente de esta ciudad para cumplir su promesa. Por lo tanto, no podía hacerlo. Por el momento, Ainz les informa que no harán ese movimiento y que empezarán a atacar la capital de una buena vez por todas, y luego destruirán sistemáticamente el resto de ciudades. Con esta decisión, les dio el tiempo suficiente a las personas de esa ciudad para que escapen. Si luego los mataban porque no lo hicieron, ya no sería su problema. Ya que ninguno se opuso a sus deseos, solo restaba reunir a los no muertos de Shaltyar en Errantel e iniciar el asedio a la capital. Por otro lado, también llevarán a los guardias maestros de Nazarick y a otros guardias de Elite. Muy bien, guardianes de piso. Unos cuantos guardianes deberían quedarse atrás. Todos los demás demuéstrenme su verdadero poder. Conquistaremos las ciudades una por una y organizaremos la batalla final en la capital según lo planeado. Después, terminaremos de masacrar a los habitantes de todas las ciudades inútiles. A través de esta demostración de fuerza, el mundo comprenderá las consecuencias de no inclinarse ante el gobierno de Nazarick. Los guardianes de piso respondieron firmemente con confianza luego de las palabras de Ains. Bebad, una de las ciudades que formaban la Alianza de Ciudades-Estado-Carnassus, la morada de la alcaldesa, hoy también estaba iluminada como de costumbre. La propietaria de la residencia, Ricky Stacabelia, tomó los documentos acumulados y comenzó a leer. La Alianza de Ciudades-Estado estaba compuesta por Carnassus, Beboalo, Gait del Este, Gait del Oeste, Veneria, Granlistaran, Oacnis, Nueva Orkneas, Grand Whites, Rhys, Franklin y finalmente, Bebad. Esta última era parte de las 12 mencionadas ciudades-estado que habían formado una Alianza. Cada ciudad, incluidos los otros territorios que poseen, tenía en promedio una población de 400.000. La ciudad más grande albergaba 600.000. La Alianza de Ciudades-Estado era una unión de múltiples razas y ciudades. Si uno retrocediera en el tiempo unos siglos atrás, encontraría la gran nación que fue el origen de la Alianza de Ciudades-Estado. Esta cayó, dejando en su lugar a 14 ciudades más pequeñas que aparecieron alrededor de las ciudades. Después de que eso sucedió, hubo mucho derramamiento de sangre entre las ciudades-estado, o más bien, los países pequeños. Algunos se unieron y se separaron una y otra vez, hasta que por fin sucedió el llamado gran debate y los 12 estados, atados por el destino, se aliaron. Y así tomó forma la Alianza actual. Sin embargo, todavía era difícil para todos olvidar el odio. Aunque las razas con vidas más cortas que presenciaron ese acontecimiento ya perecieron, para algunas de las razas de vida más larga todavía era un recuerdo reciente. Por esta razón, se celebró un torneo quinquenal como una salida para aquellos que aún guardaban rencor por el pasado y estaba a punto de comenzar pronto. La ciudad en la lista para albergar el próximo torneo fue Bebad y faltaban solo 4 años. El torneo contaba con 16 eventos, de los cuales había uno que era el que más llamaba la atención, el Conelier o también conocido como Combate Simulado. Cada ciudad enviaba a 10 de sus combatientes más fuertes, que lucharían contra los otros combatientes bajo la protección del y tan mágico conocido como el Estandarte de la Paz. Debido a que era el evento más popular entre sus habitantes, por el que muchos preferían perderse los demás eventos para ver este, debían ponerle especial atención y no cometer ningún tipo de error en su organización. No era exageración. En el pasado, se desató un motín con bajas masivas, cuando la ciudad-estado de Oacnis no estaba completamente preparada para el evento. A pesar de que habían pasado 40 años desde entonces, hasta ahora, la frase, el organizador de Oacnis, seguía siendo un título despectivo para una persona incompetente. En realidad, los gobiernos de alto nivel de cada ciudad sabían que el organizador de Oacnis no manejó tan mal el incidente. Su problema radicaba en su descuido en un solo detalle, la aparición de espectros. No existía evidencia de ellos hasta ese entonces. Fue la primera vez que aparecieron y crearon un caos total. Kista seguía leyendo algunos documentos relacionados. La última vez que Bebat había organizado el torneo fue hace 50 años. Casi nadie de la organización anterior seguía con vida. Ella se había preparado para esto, pero sentía que podía colapsar en cualquier momento por el estrés. Todavía quedaban cuatro años, pero ya estaba en ese estado. No pudo evitar reírse de ella misma. Pero mientras leía los documentos que dejaron sus predecesores y escribía todos sus pensamientos e ideas, hubo un breve momento de consuelo. Justo cuando Kista estaba a punto de agarrar otro puñado de documentos, alguien llamó a su puerta. Era su abuelo, el exalcalde de la ciudad, River Uncabella. No solo fue la gran persona responsable de la paz duradera de Bebat, sino que también fue el alcalde la última vez que se celebró el torneo allí. Kista condujo a su abuelo hacia el sofá, donde se sentaron uno frente a otro y conversaron sobre el estado en el que se encontraba ella. Y su abuelo le dio unos cuantos consejos, y que por sobre todo, debía descansar para aliviar ese peso que él conocía muy bien. Ella se lo agradeció mucho, pero aún debía terminar con algunas labores. Berun pensó que se trataba de algo relacionado con el rey ecuestre. Ese rey era el enemigo externo de la alianza de ciudades-estado, quien gobernaba las llanuras al este. Sin embargo, Bebat no colindaba con ellas. Pero ese no era el problema en estos momentos. Luego continuaron conversando, y llegó el turno de hablar del imperio y su vasallaje con el reino hechicero. Había todo tipo de rumores acerca de ellos, y no estaban seguros de qué tan poderosos podían ser, pero debían tomar todas las precauciones posibles. Kista había conocido en una oportunidad a Shirknip, el emperador sangriento. Era alguien rico en inteligencia, riqueza y encanto, como se esperaba del líder de un país. Era difícil para ella entender cómo es que alguien como él se convirtió en vasallo de otro estado. Para poder averiguar más sobre este asunto, Kista pide a su abuelo que le ayude usando sus contactos para recopilar información sobre el reino hechicero, y luego de que él aceptara sin problemas, se lo agradeció profundamente. Se reunió una gran cantidad de documentos en la oficina, junto con varios funcionarios de asuntos internos. Aunque Sanak quería tomarse un descanso en este momento, la cantidad de trabajo que se estaba transfiriendo a esta oficina siempre aumentaba. Dado que ese era el caso, debería buscar más manos para lidiar con esto, o distribuir su trabajo a los demás. Sin embargo, no había nadie allí a quien delegar su trabajo. Continuó firmando documentos, hasta que golpearon su puerta. Se trataba de un caballero, informando que Renner deseaba hablar con él. No era lo que esperaba, pero seguía siendo un asunto problemático. Debido a que estaba tan ocupado, se negó a verla en ese instante, aunque él sabía que ella no aceptaría una excusa tan tonta. Efectivamente, unos momentos después, el caballero volvió con la misma petición, y con un mensaje que decía que si no hablaba con ella, comenzaría a difundir rumores sobre él, que pueden ser ciertos o no. Sanak no pudo evitar reírse. Posiblemente ella no haría algo así, pero si lo decía, es porque realmente desea ser escuchada. Tras esto, Sanak aceptó hablar con ella. Unos momentos después, les otorgó unas horas de descanso a los funcionarios, y Renner llegó a la habitación con una sonrisa radiante. Inmediatamente, ella le aconseja que les dé más descanso a esas personas, ya que de lo contrario, cometerán más errores. Sanak se veía igual de agotado y con una barba descuidada, ya que había trabajado a la par con ellos. Quizá debería contratar a alguien que falsifique su firma, pensó Sanak, y recordó que había alguien que podía falsificar la de su padre. Renner, aún con su sonrisa en el rostro, preguntó a su hermano si su padre estaba bien, si aún seguía con vida. Sanak, con una sonrisa un tanto irónica, le respondió que él no se atrevería a matarlo, y menos en la situación en la que estaban. El rey estaba descansando en su cuarto, y si viera a la princesa, recordaría sus deberes como rey y no podría descansar debidamente. La sonrisa de Renner coincidía con la suya. Al ver eso, supo que ella lo entendía todo. Era mejor dejar de lado las tonterías. Sin los soldados del marqués Raven, Sanak no puede hacer mucho para mantener vigilado a su padre. Afortunadamente, logró apañárselas cuando obtuvo el apoyo de los ministros de asuntos interiores y militares. El rey Ramposa quería seguir intentando negociar con el rey hechicero. Esto era algo sin sentido, ya era muy tarde para ese tipo de cosas. Debido a eso, Sanak tuvo que intervenir como regente del rey y ocuparse de todo lo demás lo mejor que pueda. Si todavía solicitara la ayuda de su padre, dadas estas circunstancias, realmente sería el hombre más patético de la historia. Seguidamente, Sanak extendió un papel de gran calidad sobre la mesa. Era un mapa completo del reino, creado con el hechizo copia. En él, se podían ver todas las ciudades que ya habían caído bajo la conquista del rey hechicero, marcadas con una X. Más de la mitad de las ciudades estaban marcadas. Teniendo esta vista panorámica del asunto, dedujeron que, aunque el reino hechicero parecía no haber estado haciendo ningún movimiento desde que comenzó la guerra, en realidad había estado invadiendo el norte para presionar al estado del consejo y evitar que envíen refuerzos. Habían pensado que no se movieron en lo absoluto y que la declaración de guerra era solo una amenaza vacía. Mientras ingenuamente el rey Ramposa intentaba negociar con ellos, las cosas se habían desarrollado hasta esta etapa, en donde las ciudades fueron destruidas y su gente fue masacrada. Cuando el reino hechicero invadió en Ayuru y fueron repelidos, no recibieron ningún tipo de información sobre ese asunto desde aquella ciudad. Era muy probable que el reino hechicero haya usado algún tipo de hechizo que no les permitía filtrar información, o que ha puesto a todas sus fuentes de información en estado de bloqueo, y haya traidores entre ellos, como algún funcionario de asuntos internos o algunos de los nobles. Zanak siguió contemplando el mapa y su dedo se detuvo en una ciudad, Erra Evel. Si había alguien capaz de movilizar semejante información, era el Marqués Raven. Simplemente si habían amenazado a su preciado hijo, a quien amaba por sobre todas las cosas, él podría haberlos traicionado. Aunque Renner también pensó que pudo haberlos traicionado, simplemente porque pensó que la corona estaba condenada, y ya no había nada más que perder. Aunque Zanak no estaba dispuesto a creer en la traición del Marqués Raven, no había otro noble que fuera tan poderoso como él. Los sobrevivientes también habrían optado por buscar refugio y protección, y Erra Evel seguramente fue una excelente opción. En palabras de la princesa, el rey hechicero había hecho un movimiento sumamente ingenioso que denotaba el gran intelecto superior que poseía. Cada movimiento, cada suspiro, todo estaba contemplado en su brillante mente. Quizá había planeado todo esto hace años, y su plan se fue desarrollando delante de sus narices. Ellos son simples polillas atrapadas en sus telarañas. Zanak notó que Renner demostraba asombro y reverencia en sus palabras. Por el momento, debían averiguar si era cierta la traición del Marqués Raven. Por otro lado, cuando se dé la batalla final en la capital, deberán decidir cómo lo harán. Y para ello, era muy importante saber qué nobles estarán de su lado, y quiénes no. Los más lejanos aún no han dado respuesta. Seguramente se mantienen en silencio para ver caer al reino, y luego postrarse ante su nuevo gobernante, o simplemente no ponerse en contra del rey hechicero. Lo único que podían hacer, aunque perdieran o no, era apostarlo todo en la batalla de la capital. Mientras Zanak se perdía en sus pensamientos sobre el motivo de la supuesta traición del Marqués Raven, Renner le recuerda a lo que su padre les había propuesto. Que se refugien en la alianza de ciudades-estado como representantes del reino. Si él quisiera, aún estaba a tiempo de irse. Muy pronto tendrá que reclutar a todos los que pueda, y enfrentar una batalla decisiva contra el reino hechicero, aunque sabía que no tenían ninguna posibilidad. La capital y las otras ciudades serán arrasadas. Eso significaba que ningún lugar dentro del reino estaba a salvo. Quizá deberían seguir la sugerencia de su padre y abandonar el país. Ella elegiría quedarse siempre que esté junto con Klein y Brain, ya que, en medio del caos, cualquier mente retorcida aprovecharía la situación para violar a Renner, ya que todos son conscientes de su gran belleza. Aún así, ella elige quedarse y morir con gracia y dignidad como princesa del reino. Eso fue inesperado. De todos modos, Zanak sabe muy bien que alguien de la realeza debe dirigir a los soldados, aunque su presencia no marque ninguna diferencia. Toda la responsabilidad recae en él, que es el futuro rey. Con suerte, su padre se encargará de su funeral. Tras esto, le dice a Renner que ella era quien podía huir y que debía hacerlo cuanto antes. Aunque sabía que su hermana era molesta la mayor parte del tiempo, seguían compartiendo la misma sangre. Cumplir con su rol de hermano era lo menos que podía hacer. Quizás podría recibir la piedad de Dios después de su muerte. Una vez que Renner asintió como respuesta, Zanak dirigió su mirada hacia ella y vio que había respondido con su sonrisa habitual. El reino hechicero finalmente había comenzado su invasión hacia el oeste. Ciudad tras ciudad y pueblo tras pueblo, cayeron sin parar. Se dirigían hacia la capital, aunque a un ritmo muy lento. Cuanto más grande era un ejército, más lento marcharía. Aunque tratándose de un ejército de no muertos, esto no debería aplicarse. Al menos eso pensaba Ibilay, pero seguramente esto lo hacían para estresar aún más a la gente del reino. La gente de la capital tenía dos opciones. Huir o quedarse encerrados en sus casas. El 95% de la gente eligió quedarse debido a que no contaban con el suficiente dinero para asentarse en otro país. La gente que decidió huir a otros reinos contaba con el dinero, conexiones y habilidades necesarias para garantizar su supervivencia incluso en tierras lejanas. No obstante, la realeza impuso un decreto que decía que todo hombre sano debe unirse a la batalla. Y en poco tiempo, las calles estuvieron llenas de hombres que se preparaban para la guerra. Las miembros de Blue Rose pasaron a través de la muchedumbre. Lackius tenía una sugerencia para sus compañeras. El cliente que la contrató no especificaba que necesitaba de todas ellas para su solicitud. Por lo tanto, deseaba ir ella sola. Aunque Ibilay no entendía sus razones, ella había escuchado que vería a Asut Aindra, el tío de Lackius y líder de Red Drop. En ese momento, Gagaran pensó que al ser familia, seguramente deseaban platicar a solas. La noche anterior, un hombre de baja estatura apareció en la posada de Blue Rose con una solicitud de trabajo, y que si deseaban saber más, debían dirigirse a un lugar específico. Dado que acudió directamente a ellas en lugar de hacerlo con el gremio de aventureros, sonaba muy sospechoso. Sin embargo, Lackius, al saber que Asut también estaría allí, aceptó sin pensarlo. Sus compañeras no podían permitir que ella vaya sola y arriesgarse a que las casen una por una. Además, estaban muy interesadas en conocer a ese héroe. Si bien su tío no era exactamente un mal tipo, tampoco podía llamarse una buena persona. En general, de lo que estaba segura, era del hecho de que él era alguien que podía ser una mala influencia. Su tío era del tipo que actuaba con toda honestidad y sinceridad cuando conocía a alguien por primera vez. También era del tipo que soltaba frases cursis como, si necesitas a un héroe, entonces es el deber de ese héroe conceder tu deseo. Solo podía esperar que él hiciera lo mismo esta vez. Lackius y compañía llegaron a su destino. El lugar en concreto era una posada que parecía estar en muy mal estado. Tía y Tina notaron algo y se lo advirtieron a Lackius. Ella sintió que todas sus compañeras se pusieron en alerta debido a lo inquietante que era ese lugar. Estaban preparadas para el combate en cualquier momento. Dentro, detrás del mostrador, había un hombre que les indicó que se dirijan a la habitación 301, en donde Asut Aindra las estaba esperando. Inmediatamente subieron las escaleras y se dirigieron a la habitación. Luego de golpear la puerta y de oír la voz débil de un hombre desde adentro, abrió las puertas. A diferencia del exterior, que era de aspecto abandonado, el interior era muy lujoso. Luego de anunciarse, escuchó la voz de su tío desde otra habitación y sin que las demás lo comprendan, ella cerró la puerta de dicho cuarto con fuerza y después de todo decidió reunirse con él a solas, ya que creía que ellas no congeniarían con su tío. Aún así, quisieron acompañarla e ingresaron a ese cuarto. Allí estaba, Asut Aindra en persona. Estaba con el torso desnudo y con dos mujeres desnudas, acurrucadas a sus lados, mientras él frotaba sus senos con sus manos. Por sus apariencias, parecían ser acompañantes de clase alta. Aunque Lackius se quejó sobre esto, él no dejó de hacerlo. Luego fue el turno de Ibilay, en donde dejó expuesto la clase de persona que era. Un típico hombre que solo piensa en acostarse con mujeres hermosas y que por eso, seguramente dejó su vida de noble para convertirse en aventurero. Las mujeres a su lado, comenzaron a molestarse y a ver con malos ojos a Ibilay. Y aunque ella solicitó que se dirijan al cuarto adjunto, no obedecieron y no tuvo otra alternativa más que utilizar encantar persona y ordenarles a ambas que se retiren. Asut hizo un puchero y levantó los hombros. Desde la perspectiva de un aventurero, lo que Ibilay había hecho no era diferente a alguien que desenvainaba su espada, pero no parecía culparla por ello. Ahora que estaba a solas con él, Lackius desea saber de quién se trata el cliente que los contrató. Sin embargo, ni siquiera él lo había visto en persona. Si se trataba de alguien decente, se presentará cuando llegue. Asut les aconsejó que si creían que era muy sospechoso, podían optar por huir de la ciudad. Sin embargo, no lo harán. Justo en ese momento, la voz de un hombre llegó desde el corredor. Las tres que habían estado de pie junto a la puerta, Tia, Tina y Gagaran, parecieron ser empujadas por un poder invisible hacia la habitación. Un hombre y una mujer los siguieron. Él era un hombre joven, con anillos en cada uno de sus diez dedos. Detrás de él, una mujer lánguida y desalineada, que caminaba como si fuera un martirio a hacerlo, llevaba puesto un enorme sombrero que cubría todo su rostro. Con su simple existencia, esas visitas habían empujado a sus compañeras. Ambos eran impresionantes. Fueron capaces de darle a la aventurera de rango adamantita, Lachius, un susto que no podía expresar con palabras. Sin embargo, una vez que apareció la persona detrás de ellos, la atmósfera cambió más que nunca. El cuerpo gigante de ese hombre se abrió paso lentamente en la habitación. Su atuendo era como el de un bárbaro. Una intensa y abrumadora presión emanaba de él, que los hacía sentir como si el espacio a su alrededor estuviera siendo distorsionado. Ese hombre es mucho más poderoso que los otros dos. Lachius no podía moverse. Era como si la estuvieran sofocando. Inmediatamente, Asut comenzó a quejarse de que habían llegado tarde y de manera hostil. En respuesta, la mujer se quejó de las prostitutas que él había llevado. En medio de la discusión, el joven hombre llamado Quayese los detiene y le da la razón a Asut disculpándose con ellos. Después de ser regañada por el caballero, la mujer se encogió de hombros y asintió. Luego, él procede a comentarles el motivo de esta reunión. Estaban allí para convencerlos de unirse a ellos. Aunque luchar hasta el último aliento contra el reino hechicero es una opción honorable, imploraron a todos los presentes que consideren el futuro. Justo cuando una de ellas se estaba quejando de lo mal educado que es y que preguntara de qué país provienen, la mujer lánguida estuvo a punto de decirles algo, pero su boca fue tapada desde atrás por una mano. Esto llamó enormemente la atención de todos. Detrás de la mujer había un hombre con un atuendo extraño. Todo su cuerpo, incluyendo su rostro y manos, estaban cubiertos. Placas de metal forraron su ropa para una mejor defensa. Tía y Tina reconocieron que era un asesino mucho más fuerte que ellas. Sin embargo, en palabras de Quayese, no debían preocuparse. Él no las matará, simplemente se mantuvo oculto. Si quisiera matarlas, no se hubiera expuesto de esa manera luego de estar oculto sin que nadie lo notase. Fue entonces que comprendieron de dónde provenían. Ellos quizá eran de la teocracia. Y efectivamente así era. Azud confirmó que ellos son el orgullo de la teocracia, su unidad de héroes, la escritura negra. Y es probable que todos hayan llegado al nivel de los héroes. Teniendo en cuenta esto, Ibilai les pidió que se unan a ellos para derrotar al rey hechicero. En su lugar se negaron, ya que como les habían dicho anteriormente, el propósito de su visita es que ellas se unan a su misión por la cual están allí. Incluso, esta oferta ha sido recibida por numerosos grupos de aventureros, que ya han aceptado unírseles y han sido reubicados en lugares más seguros. Sin embargo, antes de que sus compañeras pudieran decir algo, Lacius se negó contundentemente a este ofrecimiento y sus compañeras asintieron al unísono aprobando esta decisión. El caballero tomó su rechazo inusualmente bien. Lacius bajó su postura en caso de que recurriera a la fuerza. Y después de ver lo que Lacius había hecho, el caballero esbozó una sonrisa irónica. Sin embargo, no planeaban usar la fuerza y esperaban que todos puedan vengar a los que han caído ante el rey hechicero. Además, les dejaron un regalo en la recepción por las molestias ocasionadas, y deseaba que lo acepten con gusto. Luego de eso, la gente de la teocracia comenzó a caminar hacia la salida. Las cosas parecían haber concluido pacíficamente, pero justo cuando Lacius dio un suspiro de alivio, Azut llamó al caballero, pidiendo saber cómo se encontraba ese al que llamaban Rufus, o Rufaz, o algo por el estilo. Sin embargo, ellos no conocían a nadie con ese nombre y pidieron que sea más específico. Ah, ya veo. Es razonable que gente de su nivel no conozca su nombre. ¿Cómo suelen llamar a ese no muerto, mi lord o algo así? Todos los de la escritura negra se mostraron pasmados y sus expresiones se tornaron malignas. De pronto, la habitación se llenó de hostilidad, pero antes de que sucediera algo, el hombre apuesto, actuó y extendió su brazo para calmarlos. El hombre miró con frialdad a Azut luego de que la mujer le preguntara si no lo iban a matar, pero él contestó con calma que solo se trataba de una provocación y que debían retirarse de inmediato. La sed de sangre que emanaba de ellos desapareció tan rápido como había aparecido. La mirada fría del caballero se mantuvo en Azut. Él estaba interesado en saber hasta dónde llegaba su conocimiento sobre ese asunto, pero simplemente informará de esto a sus superiores. Luego, sin bajar la guardia, se retiraron de la habitación. Una vez que se aseguraron de estar a solas, Lacrius reprendió a su tío por provocarlos de esa manera, siendo el más débil de entre ellos. Simplemente no esperaba que se enfadaran tanto, pero gracias a ese hombre de falsa sonrisa amable, se había salvado. Lacrius no comprendía lo que había sucedido. Quizá la raíz del problema era porque su tío le había dicho a la teocracia que tenía un tipo de información importante sobre ellos. Si no lo hubiera hecho, la conversación habría concluido sin que nada más sucediera. Entonces, ¿por qué arriesgarse de esa manera? Azut no era alguien que no podía ver el panorama general. Y dado que ese era el caso, tenía que haber algo en el fondo que Lacrius no sabía. Por ahora, lo más importante es saber qué harán cuando el rey hechicero llegue a la capital. Azut esperará la llegada del ejército de no muertos, aunque sabe muy bien que no hay oportunidad de victoria. Es por eso que le aconseja a Lacrius que huya lo antes posible. Sin embargo, como era de esperarse, no lo hará. Por su parte, su tío se niega si ella le pide que pelea a su lado, ya que él tiene sus propios planes. Tras esto, Lacrius se despidió de su tío y bajó las escaleras cuidadosamente con el resto de su grupo. Tomaron su paga en el primer piso y salieron de la posada. No parecía que la escritura negra les haya tendido una emboscada. Y llegamos al final del resumen parte 2 del volumen 14. Esperamos que les haya gustado mucho y que la hayan pasado bien escuchándolo. Como dijimos al principio, este volumen se dividirá en tres partes debido a la gran cantidad de hojas que posee. Y al no querer dejar info afuera de los resúmenes, de esta forma les traemos unos resúmenes más completos. La parte 3 saldrá aproximadamente en dos semanas. Como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Un agradecimiento a Astros por la paciencia y la confianza de siempre y también a Lobato por la corrección del guión. Ahora sí gente, con esto me despido y nos estamos viendo en la próxima. Ah y no se olviden, si el video les gustó pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!